Y en otras noticias, en un plazo de seis meses, la Alcaldía de Bucaramanga tendrá que apropiar dinero suficientes para la remodelación de la Plaza San Francisco. Así lo ordenó el Juzgado 11 de la capital santandereana a través de una acción popular. Una acción popular exige a la Alcaldía de Bucaramanga la remodelación de la Plaza San Francisco. Dicha acción jurídica da un plazo de seis meses para que se apropien los recursos necesarios para dichos arreglos. Todo lo que venga de parte de la administración por adecuar este centro de mercadeo es bienvenido. La administración tiene que venir a hacerle mantenimiento, la pintura, yo creo que lo más especial es pintura. Aún así comerciantes del centro de mercadeo aseguran que ya se han realizado inversiones para la Plaza San Francisco por mil ochocientos millones de pesos. Se cambiaron los seis mil tejas, se cambió el piso, el alcantarillado, la planta física se adecuó completamente, inclusive hasta el cuarto de aseo. Hoy en día sin derecho a equivocarme es una de las mejores plazas que tiene no solamente Bucaramanga sino en el departamento. Propietarios de locales de la Plaza San Francisco solicitaron inversiones para el mantenimiento del centro de mercadeo y apoyo empresarial.